Desde su más tierna infancia, la gente de Cabo Verde canta, baila y toca algún instrumento musical, o hace todo eso. Por ello, Elida Almeida no deja de mover su cuerpo a interpretar alguna canción tradicional. La artista, formada bajo una técnica autodidacta, se desarrolló en Cabo Verde. Un archipiélago africano que ha dado al mundo otras grandes voces, como la de la propia Elida, quien hoy es consagrada como una de las voces más representativas del continente africano. Elida Almeida explicó que su estancia en México obedece a una gira de carácter artístico que la ha llevado hasta ahora a Estados Unidos y Canadá. Su voz en criollo caboverdiano y en portugués se escuchará por primera vez en el Palacio de Bellas Artes este 23 de octubre, como parte de las celebraciones por el 85 aniversario del recinto. Ya o vi hablar de México, tenemos una cierta ligación en términos musicales, tenemos cosas parecidas, pero es mi primera vez que estoy aquí, aún no tengo tiempo de conocer muy bien, pero parece muy bonita. Esta sala es una cosa maravillosa, muy bonita. Siento-me muy honrada en tocar aquí en la Velas Artes y en este año tan especial que conmemoran 85 años, entonces siento-me una privilegiada. Siento-me muy bonita.